Este color café libera dopamina, aumenta la confesión en la memoria, sabe a café, elimina los dolores de cabeza, huele a café y reduce el agotamiento. Es el bendito café, el equivalente humano de la gasolina. Porque realmente lo que el café hace es darte energía, lo que hace es hacer que tu cerebro crea que no estás cansado. Estamos seguros porque la café es muy parecida a la delucina, que al enlazarse con tus sectores en el cerebro trae a sentir relajado descansado. La café la puede engañar, pero a la delucina lo que hace es un poco de más, de hecho, esto es lo mismo que hace la cocaína, pero de ser algo muy potente. Mientras que 1.5 gramos de cocaína suficientemente para matarse, se traía a tomar una taza de café por cada uno que ve para tener una remota posibilidad de morir en el cerebro de café. ¿Y qué es lo primero que se te viene a la gente? Obviamente, después de que, al pensar en café, ¿cuál es un tesoro de las energías energéticas? ¿Y qué es lo primero que se te viene a la gente? Obviamente, después de que, al pensar en café, ¿cuál es un tesoro de las energías energéticas?